No, no, hay explicación, chicos. La nena salió como si fuera una fiesta, un cumpleaños, y me la trajeron muerta nada más. No sé nada de fiscales, no conozco nada. O sea, he visto estos casos así, pero, digo yo, no me ha tocado a mí, entonces digo, nada. Pero ahora no. ¿Nadie les ha aportado algún dato de qué pudo haber pasado? No, no. No, todavía no, porque primero le hicieron la autopsia, no me la dejaron tocar, nada, pero todavía no sé nada, chicos. Hasta mañana que me digan la justicia, y bueno, esperemos que se haga justicia. ¿Esta persona que está detenida, usted tenía conocimiento de una relación con su amistad? No, no, ella era muy cerrada. Me había contado esa misma tarde, cuando vino de Montermoso, que fue el mismo día que salió, me había dicho que ella había recibido amenaza, pero de ahí en más, no sé si será cierto, ahora cuando vean el teléfono, verán. Ella tenía 15 años. 15 años tenía, no tenía 16 años. Así que esta persona que se la llevó, la pasó de droga, sabía que la nena era menor. Señora, ¿y la salida, como la de este fin de semana, es una salida normal de una chica de su edad, como tantas otras? Siempre salía ella, siempre salía los fines, va, todos los fines de semana, no, por ahí se quedaba porque tenía que estudiar. No salía todos los fines de semana, porque yo por ahí, viste, no la dejaba tampoco. Y esta vez decía, mamá, dejáme, vine de Montermoso, tengo ganas de salir. Y bueno, esperé hasta que ella se vaya, y la esperé hasta las 4 y media de la mañana, y no volvió. Estas versiones que circulan de que este sujeto habría intentado acercarse a otros hospitales, ¿a ustedes les consta? No, no me consta, no, no sé nada de eso tampoco. Yo sé que por comentarios se decía que se había acercado a otros hospitales, y que nadie la recibió. ¿Usted qué cree internamente? ¿Que a esta persona se le fue de las manos la situación? ¿No supo cómo controlarlo? No sé, no sé, no entiendo, no entiendo. La nena cuando llegó al hospital hacía 3 horas que estaba muerta. Así que no entiendo, o la varió por todos Bahía Blanca, o no sé, no entiendo. No entiendo, por ahí se podía ver asustado, sí. No sé, no sé qué decirle, chicos, no sé. No tengo palabras, pero no sé nada todavía, no, no... Ahora los chicos, los amiguitos de la escuela van a hacer una marcha por ellas, yo no quiero ni salir, porque no sé, ahora le digo a mi hijo, mirá, hay gente afuera. No sé, chicos, no sé qué decirles. Gracias. 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 Gracias.